Durante varios días, nuestros mares y cielos se abrieron a la tripulación del buque Cummings Dam. Después de más de 80 días en alta mar, encontraron en nuestro puerto la esperanza de regresar a casa bajo las estrictas medidas de seguridad y sanidad basados en los protocolos internacionales. Más de 700 tripulantes han podido encontrar su camino a casa desde nuestro bello puerto. Nuestra soleada y tranquila bahía los recibirá siempre, ya sea para apoyar en tiempos difíciles o para disfrutar juntos una buena puesta de sol cuando sea el momento adecuado. Nuestras montañas, playas y nuestra gente no son lo mismo sin su presencia. Les deseamos un buen viaje de regreso a casa y esperamos verlos pronto en una más de sus travesías al puerto más mexicano. Puerto Vallarta, donde siempre tendrán un segundo hogar.